Bueno, aquí estamos de nuevo El rap la verdad que no es juego Aquí estoy, con Martin Gears en los controles Y esto dice así, mira Y hoy, dime dónde han quedado Los que de mí se burlaron Que no me dieron la mano Los que no me apoyaron Dime dónde han quedado Los que de mí se burlaron Que no me dieron la mano Los que no me apoyaron Un día han quedado Cuando se en verdad ha apoyado Más de uno se ha marchado Pero aquí sigo bien parado No me tumba su mala vibra Soy un melómano en el mundo de víboras Como una cobra regal de birmania Grande como luna titania El sueño se aproxima Rifando sobre tarima Sabes que esto no para Es arte puro como la esgrima Yo no fabrico chatarra Tampoco me ando con putas mamadas Lo mío no es un cuento de hadas Pero mira, abracadabra Esto no se compara A toda esa cagada Hacemos buen R.A.P. Siempre haciéndolo bien Representando Jerez Tierra de Ramón López Velarde Mire, yo tengo buena fluidez No lo tomes como alarde Pero aún así te arde Porque no lo hago por moda Y mi flow se acomoda Al tiempo del beat que ponga Aquellos que de mí dudaron Hoy vienen y me dicen Hermano, si no me ayudaron No esperes que te dé la mano Y hoy Dime dónde han quedado Los que de mí se burlaron Que no me dieron la mano Los que no me apoyaron Dime dónde han quedado Los que de mí se burlaron Que no me dieron la mano Los que no me admiraron Mira, te voy a enseñar De lo que se trata esto Ser rapero se demuestra No solo se dicen textos Por eso yo soy honesto No me importa lo que digan Siéntanse orgullosos Porque me gasté la saliva Hablando de raperos falsos Con mente inactiva Y yo soltando versos Con palabras agresivas Pero aquí estoy más fuerte Para los que no apoyaron Y ahora en el presente Ellos mismos comprobaron Que voy para la cima Y ellos solo se aventaron Por no apoyar al que les apoyó Pues se confiaron Y al último de esto Fueron ellos los que fracasaron Tuve un final feliz En el rap Y ellos concretaron Que aquí me quedaría No me iría Concordaron Que estaría con poesía Solo se burlaron Pero aquí estoy en mi rap Pero aquí estoy en mi rap Y ahora yo soy más fuerte Pónganse alertas Porque rap se lleva hasta la muerte Y hoy Dime dónde han quedado Los que de mí se burlaron Que no me dieron la mano Los que no me apoyaron Dime dónde han quedado Los que de mí se burlaron Que no me dieron la mano Los que no me apoyaron Y ahora yo soy más fuerte Dime dónde han quedado Los que de mí se burlaron Tiene que ser más fuerte Y ahora yo soy más fuerte Gracias por ver el video.